Muy bien señores, hola que tal, los saluda DuxaTia, bienvenidos Home and Play de la Playstation 3 Este es el Farming Simulator para Playstation 3, hace tiempo lo jugué en PC Y bueno pues vamos a ver como nos va, como ven de la Playstation Store Y bueno, vamos a darle carrera, pero antes de empezar la carrera Voy a meterme en los tutoriales, como ven, son 10, estaba viéndolos un rato acá Son 11, y bueno pues vamos a ver como va, ¿no? Vamos a ver, este juego requiere instalación en tu disco duro Así que me demoré como unos 3 minutos para que se instale, no sé, habrá sido textura Yo que tengo, yo que sé, ¿no? Pero si demora 3 minutos para que esto se ponga en tu Playstation 3 Como ven está todo en español Así que no creo que tengamos ningún problema en comprarlo Ya que yo estoy en Estados Unidos y obviamente para ustedes debe habernos ¡Saludos! En estos tutoriales te enseñaremos los fundamentos del trabajo de la granja Si no sabes lo que tienes que hacer, siempre puedes revisar el resumen del tutorial Ok, gracias Ok Supongo que, a ver Entra en el vehículo Ok, yo soy Oh, mira, ok El clima Ya Ya, ok Dice que entra el vehículo, pero a ver, bueno Ok Ya ¡Ey! ¡Es automático! ¡Aguanta! 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 Voy para atrás Voy para atrás Ok Salir vehículo Quelquesamo' Puede pulsado Para ver funciones Ok Tranximo Ok Pero como retrocedo ¿Activar o desactivar luces balizas? Ok Ok Pues no puedo retroceder No puedo retroceder Ok, tiene la misma temática de la PC Tienes los mismos gráficos Pero lo que yo quiero es este ¡Detente, puta madre! Ok, gracias, huevón Ok, eh A ver Quiero irme hacia atrás No, pero no tú puedes A ver Ahí está, es con L2 Que me habían puesto ahí Ok, vamos a poner esta cosa de acá Vamos Ok, avancemos Ahí está, ok, perfecto Ok, ok, aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 más rápido, más rápido, más rápido Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta ¿Qué pedo con esta mierda? Aguanta, 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 aguanta Soy un pésimo granjero, huevón A ver, aguanta, aguanta Espérate, espérate Espérate, espérate Ok Ok, ya Vamos a hacer esta hueva en orden, huevón Ok, vamos a hacer esto en orden Dios Soy un pésimo granjero Carajo Mierda A ver Ya, ok Ok, ya Es que si no me hago el tutorial Obviamente A ver Ya, ok Perfecto No avance solito, eh No avance solito, ok Eh Activar Ok, de la luz Bajar, ok Acelerar Frenar Ok, gracias Control de crucero Uno A ver Ya, supongo que ya está bajo esto A ver Vamos Dale, dale Avanza, avanza, avanza Ahí está Bueno, a menos Ok Ya está Esta cosa de acá está difícil Dice que no vaya tan rápido Puta Está de la mierda Huevón A ver A ver A ver Vamos otra vez Aaaaa Que loco Jajaja La verga Ok, ok Estoy que le agarro la onda Aguanta No lo puedo creer Huevón Que no sé por qué El A ver Vamos No, esta huevada A ver Hay que ponerle como Tiempo Para agarrarle la onda Pero Súbete, súbete Y ahora ¿Qué pasó? Ok Está enganchado No Ok No lo puedo creer Qué difícil Es ser Granjero Huevón A ver Voy a hacerlo una vez más Vamos a ver Una vez más Me encanta Klaxon Huevón Es un único bueno El juego A ver Vamos Avanza Cruzalei La X Huevón Para Vamos a salir Esta huevada A ver A ver Ya bueno Yo me acuerdo un poco De lo básico Ok Salgamos de acá A ver Reinicia Cancel la partida Ok, sí Vámonos A la verga Sembrar Somos pésimos Huevón A ver Ok Vamos a ver Yo lo veo bien En la tele O sea Casi no vemos gráficos De PC Casi por ahí Así que vamos a ver Ahora voy a sembrar A ver Vamos a sembrar la hierba Ay, quiero fumar marihuana A ver Misión cumplida Ok, vamos Entra el vehículo Ok, tengo que acoplar esta huevada Ahora sí Ok, ahora sí vamos Ok Encender Cambiar Selección Mantén Ok Supuestamente estamos Está prendido esto de acá Supuestamente estamos Sembrando Supongo A ver Está prendido A ver Dice que está A ver No, 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 no No, no, no Ah Ajá No lo había bajado Ok Ahí está, pues Estamos sembrando No somos una mierda, al fin y al cabo Oh, no puedo ir tan rápido, ok Ahí está, pues ¿Viste? Ay, mira, estamos sembrando, huevón Mira, o no sé Vamos a sembrar, pues Ok, al menos estamos Sembrando bien acá la hierba Marihuana para el señor gato Es el tutorial, a ver Justo juego, a ver No vayas tan rápido Que se aloca el conductor A ver, vamos a la vuelta A ver Despacio, despacio Tenemos que sembrar, ¿no? Acá, todo, todo, todo Ahí está, pues Mira toda la tierra, pues No vayas tan rápido, dice Ok Ya poco a poco estamos aprendiendo Hay que hacer el tutorial también No puedo irme a la carrera y Irme al cielo loco ¡Vale, cumpa! Vamos a sembrar un poco de guacamole y palta A ver, véngale Vamos 35% de esta solcera Pero bueno, esto era para sembrar La mota Bueno, menos ya aprendí un poco Puta, soy un desmadroso ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver que es una mierda A ver Otro, 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 otro tutorial, weón Fertilizar, caca La caca es el poder Sabes que sin caca no hay vida, ¿no? Todos provenimos de la caca ¿Ve? Vamos Ok, esta cosa de acá Ok, tengo que subirme al vehículo Activar Vamos a matar, matar, matar Esto se ve bien Caca, señores Caca Vamos a botar caca Ok, esta que se instala Activar Encender Desplegar Ok, caca, señores Caca Esto es caca Caca Popo, caca Ok, esta que se acaba la caca Vámonos Caca 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 Le gusta la caca Le gustas tú Le gusta la caca Le gustas tú Se gusta ver caca Te gusto yo La caca es buena La caca La gente quiere caca Te quiere a ti La caca Amanda La caca El tomate que comes Tiene caca Aunque no lo creas Caca tiene Apaguemos esta cosa Y ¿Cómo se hace esta cosa? Ok Mariposa ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! Mierda Este Ok, es un poco difícil Caca es vida Porque la caca es vida Y la caca Como dice en el software Activar Ok, vamos A encender Ok señores Caca Todos venimos de la caca Yo vengo de la caca Tú vienes de la caca Somos productos de la caca La caca es vida Huevón Y estamos aprendiendo Y estamos aprendiendo acá Somos cacas Mira Carajo Aunque parece que esta misión Si la voy a hacer bien Que llega al 100% Que llega al 100% Que llega al 100% ¡Hégale mijo! ¡Hégale al 100%! ¡Deja la caca ahí! ¡Lípiame el culito! ¡Bien! ¡Huegón! No viene algún trofeo mínimo ¡Pues allá es la caca! ¡Ahí allá es la caca! Pero bueno Creo que vamos a dejarlo hasta acá Voy a practicar un poco Y vamos a ver Si me aviento un streaming De algo De esta cosa de acá Un poco difícil Sí Pero hay que dedicarle Como un par de horas A esto Para ser campeón Pero ahí está señores El Farming Simulator Me acaba de llegar Bueno Me llegó al día de ayer El juego Quería probarlo Y mostrárselo Para todos ustedes ¿No? Así que si les gustó Lo pueden comprar También hay en PC Y bueno Un abrazo Espero que les haya gustado Y bueno Pues comenten ahí Si les gustó Solamente puse tutorial No me metí a carrera Porque no sabía nada No me acordaba de nada Pero bueno Ya saben Recuerden que la caca es vida Y la marihuana Te hace volar Y pensar muchas estupideces Como perros bailando O círculos volando por ahí Sí, perros bailando Sí, aunque no lo creas Yo he visto perros bailando Un abrazo gente Sí, y salsa Agarrando perros De la cintura Y el hombre Y bailaban Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Saludos Y gracias Si hay favoritos Ayudan mucho Si quieren más de esta cosa De acá Bye Chau 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 Chau